El día de hoy, hermanos y hermanas, venimos destrozados, los peritos argentinos, el día de hoy informaron a un padre de familia que dio positivo el ADN de un fragmento de hueso, por ello venimos más que endiablados, venimos más que encabronados, por eso es que estamos llegando tarde, porque nos vamos a sumar para exigir justicia, mi hermano Alexander Mora Venancio, el día de hoy descansa en paz, el día de hoy en esta cabalgata donde dio paso Villa Zapata, él también da paso, por ello estamos aquí, no importa que seamos los últimos, aún marchamos solos, vamos a exigir justicia, no vamos a tener un cuerpo los restos de nuestro hermano Alexander, es solamente un fragmento de un hueso, no queremos más masacres en Guerrero, todos los días en todos los municipios hay masacrados, las víctimas de este mal gobierno, por ello estamos exigiendo justicia, estamos exigiendo que Enrique Peña Nieto de la cara, hoy si venimos destrozados y Alexander Mora Venancio hoy es nuestra bandera de lucha, no lo vamos a olvidar, ni vamos a perdonar a los asesinos, voy a acelerar al micrófono a un primo hermano de nuestro camarada Alexander Mora Venancio. Nosotros nos dirigíamos a esta marcha, cuando íbamos a la altura de Chilpantingo, se nos informó por parte de Ezequiel Mora Chora, con la frente muy en alto nos dijo, compañeros maestros, paisanos, familia, la lucha sigue, vayan a la ciudad de México y lleven el mensaje de que la muerte de mi hijo no sea en vano, y no esperamos mas, nos venimos hasta aqui a decirles que Guerrero no esta conforme, a decirles de que en Guerrero no se van a quedar bien resuscrutados, a decirles que los familiares y que el pueblo de Tecuanapa esta molesto, molesto con el gobierno federal, molesto con el gobierno estatal, el le dijo a su padre, papá quiero ser maestro y me voy a ir a Yoptinapa, su mala suerte fue que daba el informe en las voces del presidente municipal, ahí ordenó, ordenó a los policías, ordenó a sus narcos, ordenó a la policía estatal y al ejército que lo retiraran, si al ejército, porque quiero comentarles que esta noche del 26 de septiembre, 22 muchachos se fueron a resguardar a un hospital privado, el director del hospital le habló a la policía para que los fuera a sacar, pero no fue la policía, fue el ejército mexicano, este que se viste de verde y dice protegerlos, el ejército mexicano sacó a 22 muchachos del hospital, se los entregó a la policía de Iguala, los policías de Iguala, a la policía de Cocula y los policías de Cocula a los narcos, porque tuvo que entregarlos a la delincuencia organizada, ese es nuestro narco gobierno que venimos a evidenciar, así están las cosas en Guerrero, así están las cosas con los gobiernos, estamos aquí a traerles el mensaje de que no vamos a parar, de que no vamos a descansar hasta que se nos da la justicia, porque si no se llevaron animales, se llevaron a 43 muchachos, con familias, se llevaron a 43 almas, muchachos, jóvenes, con muchas ganas de salir adelante. Hoy, tristemente, cuando personas, cuando otros familiares, le pedían al abogado de Ayotzinapa, cuando iban a llevar los restos al pericón, los abogados dijeron que no había tales restos, había solo un pedazo de hueso, no hay restos, es la indignación de los pueblos. El día de hoy, pues, anunciamos de que las protestas no van a parar. El día de hoy, anunciamos de que esto no va a terminar. El día de hoy, venimos a exigirle al gobierno de Enrique Peña Nieto, que si no va a resolver este problema, que renuncie. El día de hoy, le venimos a decir a Enrique Peña Nieto, de que él no es Ayotzinapa. Decirle que cuando decimos somos Ayotzinapa, nos referimos a los pobres, nos referimos a la clase baja, no a los burgueses, no a los políticos, no lo incluimos, no lo queremos ver por la costa chica de Guerrero. Alexander, un muchacho de 19 años, tenía la firme ilusión de ser maestro, pero el narcogobierno les arrebató las ganas. 새 buddies Ayer si vive, la lucha sigue. Alexander vive, la lucha sigue, Alcándor vive, alexander vive, ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! Gracias por ver el video.